estimados buenas tardes como les va soy maxi hoy quería mostrarles lo que es un capacitor conectado a una carga como hace para cargarse y descargarse y de qué manera lo hace quería explicarles que el capacitor diferencia una batería que su carga es muy rápida como también su descarga pero si colocamos una resistencia en el medio la cosa cambia yo acá tengo un simple circuito con un led donde presiona un botón enciende el led o sea le envió los 12 voltios a un simple pulsador cuando presiona el pulsador la corriente circula por la resistencia de un cabón de un kilo ohm o de mil ohmios y enciende el led lo suelto se apaga ahora si yo junto con el capacitor este colocó un pronom junto con el led coloco un capacitor polarizado cortamente recuerden negativo y positivo no está marcado y negativo si nunca lo coloque en el revés porque estallan de acuerdo colocamos aquí en negativo aquí el positivo la descarga y la carga va a ser muy rápida no vamos a notar nada lo ven ven que se apaga como más lento pero no del todo porque la carga va a salir directo por acá o sea toda la cara del capacitor se va directamente al led ahora si utilizamos la resistencia está en el medio o sea que en vez de descargarse a través de él directamente le se descarga tras una resistencia la constante de tiempo va a ser mucho más larga y más fácil de calcular vamos a colocarlo acá observan ven que es más lento si la resistencia fuera de 2 kilómetros el doble de tiempo también descargarse el capacitor y el led luciría igual ahora podemos probar también vamos a probar otro capacitor este es de 100 microfaradios vamos a probar uno de 430 microfaradios que es 4 casi 5 veces más grande lo comentaba la misma manera con su prioridad observen miren lo que tarda en descargarse o sea visualmente se aprecia mucho no miren todo el tiempo que tarda o sea se carga en el acto porque está puesto directo pero también pero se descarga lentamente porque está puesto así si yo la resistencia la colocar al revés o sea en la entrada del capacitor de la salida fuera al al capacitor sería al revés sería una carga lenta y una descarga rápida por eso digo depende de cómo lo utilizamos hay un cálculo para hacerlo que no es muy complejo pero está en dice que está en el simulador que yo explico electro doc que se llama carga y descarga de capacitores con series de resistencias es fácil de calcular no se complican ven lo que se tarda más de un segundo en descargarse ahora colocamos otro más pero esta vez vamos a colocar una de mil microfaradios por 16 volt esto también se lo lo hice repuesto para que vean esto fíjense que éste es más cara más grande de tamaño pero en su capacidad de 470 y éste de mil como es claro porque éste soporta 50 voltios y éste sólo 16 por eso no seguían por el tamaño del electrolítico porque no pueden saber su casa hay que leerla de acuerdo hay que leerle y fijarse qué voltaje soporta y cuánta capacidad tiene vamos a probar el emil y van a bajar cuánto tiempo tarda le damos el botón miren todo el tiempo estarán en apagarse y sigue recién ahí se apagó ven se queda en el acto pero tarda mucho en descargarse de acuerdo es más le puedo mostrar lo rápido que se carga sobre el botón acá se cargan el rato y sólo le quito la alimentación ven que ya no tiene y el capacitor está alimentando al led o sea fíjense el tiempo que tarda si colocar a uno de seis mil microfaradios o uno de estos así va a durar no sé un minuto dos lo que fuere eso se calcula o sea ahora después en el próximo vídeo vamos a ver en DCK o vamos a ver en electrodoc cómo se calcula cuando hay una resistencia de un capacitor en serie y cuando tiempo tardan en descargarse pero la teoría esta práctica que les hago para que ustedes lo hagan en la casa y lo practiquen y jueguen con ellos es para que vean la magia que podemos hacer con esto si yo acá más adelante lo vamos a hacer por supuesto colocar un transistor en este punto podría obtener un tiempo de carga controlado por un transistor y este transistor controlaría a otro transistor para controlar un relé que enciende la lámpara la apague ya tocamos un botón y hacemos que por ejemplo el timbre de nuestras casas suene dos segundos por más que le den no va a sonar más hay un montón de aplicaciones esto lo vamos a ver mucho cuando veamos temporizadores el famoso 555 integrado que es el más utilizado de los temporizadores vamos a ver lo que son tiempos de carga de descarga vamos a ver para qué se usan cómo es que se utilizan y pero primero quiero que entiendan esto que el capacitor colocado en serie con resistencia hace que su drenaje o su descarga se alienta sacamos el capacitor y lo colocamos en paralelo al led así a ver si tengo lugar porque éste tiene las patas cortas pero bueno y le damos miren ven que mantiene un poco la carga lo ven pero es mucho más rápido claro porque su descarga se hace rápidamente a través del led el solo carga los tres voltios o dos voltios que tiene para soportar al led sin la resistencia de tensas como que no existe y lo que hace es mantener al led encendido un poquito un poquito más del tiempo ven apenas se ve ven que mantiene encendido un poquito lo saco y se apaga del todo lo colocó acá miremos mucho la polaridad nunca nos olvidemos de eso y tarda mucho más en descargarse esta utilidad donde colocar el capacitor y con qué resistencia utilizar después veremos cuando hagamos temporizadores pero es para que vean lo rápido que es lo fácil que se entiende de las descargas por eso miren estos son mil micro faradios para lucir un led si yo colocara uno de estos a ver vamos a buscar no sé si los tengo a mano acá hay uno uno de estos que tiene 0,1 micro faradio que son unas 10.000 veces menos que éste prácticamente no haría nada pero estos son excelentes porque son filtros cambian las frecuencias que después veremos qué es después veremos pero quiero que entiendan eso vieron lo que hace el capacitor simplemente colocado una resistencia en paralelo obtenemos un tiempo de carga y de descarga les agradezco mucho el vídeo suscríbanse al canal y todas las preguntas que quieran hacerme en relación a esto lo pueden hacer recuerden dentro de DCK o dentro del electrodoc tenemos un programa que nos calcula el tiempo de carga y descarga si quieren saber lo exacto pero hay que medir la resistencia que tiene interna esto después lo vamos a ver de a poquito yo quería mostrarles con la práctica cuál es la otra función que tiene el capacitor que es manejar su carga y descarga muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo agradecidos